3, 2, 1 3, 2, 1 4, 2, 1 5, 6, 7, 8 5, 7, 8 6, 8, 9 7, 9 8, 9 8, 9 9 9 9 10 11 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 20 21 22 22 22 22 23 23 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.